Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y después de 30 minutos de intentar iniciar esta partida por fin estamos en la grieta del invocador el problema era que era la partida tipo clasificatoria entonces ya cuando iba a empezar la partida alguien se salía y tocaba volver a esperar a la gente y volvían y se salían y volvía a empezar la partida y se volvía a salir estuvo muy lol pero muy 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 lol duramos aproximadamente 30 minutos si no digo un poquito más para intentar iniciar esta partida este casteo y esperemos de que sea una excelente partida ya después de tanto tiempo que tocó esperar vamos a ver que sucede tenemos creo que no tenemos jungla por parte del equipo azul aquí el rengar está un poquito en problemas va pero ya se convierte en un 2 vs 2 vamos a ver que sucede pero prefiere el equipo rojo echarse para atrás por favor tristana lol doble war por favor tristana reconectate no no pudimos haber esperado 30 minutos para que no estés es increíble pero es que no el problema es que hay 2 ah no ok ya se movió el warwick el warwick no se había movido se movió tristana es como si se hubieran puesto de acuerdo y se movieron al mismo tiempo los dos se movieron al mismo tiempo y ya tenemos un 5 contra 5 que es lo importante que no hayan desventajas en este momento tenemos un 3 vs 2 en la línea de top vamos a ver que sucede el naso está recibiendo muchísimo daño y creo que va a caer con un prender tenemos doble flash por parte del equipo azul y tenemos la primera sangre de la partida no se que hacen 3 del top está muy lol pero bueno hasta el momento pues les está resultando esta partida es de suscriptores antiguos y algunos nuevos vamos a saludarlos a todos antes de que haya más acción tenemos por parte del equipo azul a Héctor Noob a el mejor tenemos a Olly Shot tenemos a Gorga tenemos a Sergi Games y por parte del equipo rojo tenemos a Frial tenemos a Shadow Kill a MBP Sumer a Daniel y a Break Jida vamos a ver que sucede vamos a ver que pasa en este que es la grieta del invocador tenemos un 2 vs 1 no tenemos supports en esta partida tampoco hay supports tenemos 3 en la línea de top vemos que el Atrox ya está bajando para intentar colaborarle un poquito a la Tristana el Rengar está recibiendo muchísimo daño vamos a ver que sucede vamos a ver si hay otro otro prender por ahí que sería complicado la Oriana está recibiendo muchísimo daño yo creo que va a caer la Leblanc también está bajita de vida pero la Leblanc hace lo suyo aplicándole el prender y se lleva la muerte de la Oriana ya tenemos las líneas emparejadas 2 arriba 2 abajo y 1 en el centro no hay jungla pensé que Warwick iba a ir jungla pero no no quiso ir jungla lo que quiso hacer en este momento fue ayudar a Alex Real vamos a ver que pasa vamos a ver que sucede en esto que es la grieta del invocador por fin tenemos un 5 vs 5 ya que hemos tenido varias partidas por ahí en las cuales han habido muchísimos AFK tienen que tener un poco de cuidado el Yashu ya que está recibiendo muchísimo daño quieren cargar con todo con el Yashu le aplican el prender y va a ser el fin para Yashu en esta primera parte de la partida vamos a ver el Shen también podría estar subiendo muchísimo daño y podría caer y efectivamente vamos a ver por aquí que está sucediendo el Aleblan se ve resignada y se queda parada no siguió y el Shen paga las consecuencias al haber intentado un 2 vs 1 como vemos para participar en estas en estos casteos no hay que ser profesional no hay que ser diamante no hay que ser challenger lo único es que hay que estar pendiente hay que estar suscritos al canal hay que seguirnos en el grupo del facebook que ahí es donde vamos a estar dando las mayores novedades para poder jugar esto es para que todos puedan observar sus jugadas puedan ver las repeticiones de sus partidas y ver en que están fallando para que puedan mejorar para que puedan ser mejores y puedan llegar a esas ligas que tanto desean vamos a ver la Leoglan tiene ganas de incursionar contra la Oriana pero se arrepiente cuando recibe ya cuando se ve que está recibiendo muchísimo daño y hasta el momento de la partida va muy pero muy pareja tenemos la misma cantidad de oro tenemos casi que 100 de orito nomás a favor del equipo rojo pero esto no dice nada esto no no decide todavía la partida vamos a ver está recibiendo muchísimo daño el Rengar muy buena última parte de la Oriana pero creo que no le alcanzó a aplicar todo el combo además que no tiene mucha vida pero con sus ataques básicos es suficiente para poderse llevar a la Leblanc aquí tenemos a Israel a Israel jajaja nuestro amigo es real que estoy jugando mucho últimamente con él me ha ayudado a ganar varias partidas lo he usado bastante ya como pues para los que me conocen para mis compañeros o para los que me siguen terminé la temporada pasada como diamante diamante 5 pero me puse a jugar de más en el último bueno en los últimos casi que 2-3 días que reiniciaran el elo y me fue pésimo me fue mal 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 me fue horrible y terminé en oro 1 pueden creer todo lo que bajé fue muchísimo aquí la Oriana es la que está recibiendo muchísimo daño pero se arrepiente la Leblanc no se va a devolver aplica más la Q vieron que le metió la Q a un minion donde le pegue la Q la Oriana de seguro la mata pero en este caso no fue así vamos a ver qué pasa el Rengar está muy pero muy bajito de vida tiene prender yo creo que ya va a caer sí efectivamente va a caer y aquí tenemos al Warwick que la línea de bot también que está muy 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 bajita está muy muy débil y tenemos muy una buena incursión por parte del Atrox que hace un excelente uso de su Q y su E para poder arremeter contra el Warwick y pues sí amigos les venía contando bajé hasta oro 1 después de estar en diamante 5 y ahí me puse a jugar intentar subir y la Oriana se queda y comete un gravísimo error aunque lo está pagando muy caro porque Chen le mete una excelente ulti a la a la Oriana que le hace salvar la vida muy muy buena ulti por parte del Chen o si no de seguro hubiera sido el fin de de la Oriana tuvimos una buena incursión por la parte de Bob no creo que échate para atrás Rengar yo creo que va a caer no va a caer el Yashuo pero podría caer el Rengar donde hubiera continuado y no va a ser suficiente para llevarse esa kill vamos a ver que pasa que está haciendo Nasus está haciendo un pale extremadamente grande intentó matar debajo de torre al Yashuo y que error que acaba de cometer vamos a ver si el otro también cae y no Rengar hace lo suyo también utilizando su flash y llevándose en la muerte pero creo que también le va a costar la vida vamos a ver que sucede no creo que vaya a morir y se acaba de salvar el Rengar a menos de que Chen también quiera incursionar y parece que si lo va a hacer y está cometiendo el mismo error que cometió Nasus y va a caer y le quería devolver Chen el favor al Nasus y aquí está cometiendo un error grandísimo el equipo rojo le hicieron focus al Atrox cuando tiene su pasiva que recordemos que es como si tuviera un Guardian Angel lo revive y le da un porcentaje de vida según la barra según que tan llena tenga la barra roja que esta barra roja la gana al al atacar el equipo azul en este momento tiene problemas tiene un desconectado cuando estaba jugando muy muy bien todo el equipo vamos a ver el Yashu sabe que va a caer decide dar la pelea pero no le es suficiente para llevarse esa kill no alcanza Orianna a impactar la ulti a Leblanc y se logra salvar con muy muy poca vida que hizo la Leblanc si dieron un fail flash no se que hizo no se que quería hacer vamos a ver aquí que pasa y la tristana alcanza a hacer lo suyo tirando su R y un básico y es suficiente para llevarse la muerte de Leblanc que cometió un fail flash no se que fue lo que intento hacer no se si quería tirarse al Atrox pero tenía muy poca vida aquí está recibiendo mucho daño el Atrox pero no va a ser complicación nada complicado por ahora ya que hay un 2 versus 1 ya tenemos un 2 versus 2 Atrox está muy bajito de vida en este momento si deberían haberle dado un focus y de seguro los hubieran matado a los dos falló la Q el real el se encontraba en la parte de atar al de pronto yo creo que lo hubieran matado y se hubieran llevado esa doble kill ahí el atrox estaba baiteando un poco pero hubiera sido un baite o fail donde aquí tenemos al Shen que se había olvidado a flashear ya que fue atrapado debajo de torre y vamos a tener aquí un 3 versus 2 excelente ulti por parte de Shen excelente ulti por parte del Yashuo pero no diveen están muy blanditos todavía para divear y sin embargo el equipo rojo también se salva ya que estaban en un 3 versus 2 hubiera sido muy muy peligroso esa incursión contra los 3 aunque la torre les ayudó aquí que está haciendo la tristana no sé que quiso hacer pero cometió una noob play una jugada muy noob porque no hizo nada lo único que hizo fue regalarle una muerte al gimnasio está escribiendo en el chat que no entiende que haya pasado aquí está sufriendo muchísimo daño la le blan y le toca volver a base si no quiere caer aquí tenemos al warwick tenemos un duelo 1 versus 1 qué bonito duelo pero el warwick no tiene maná no tiene vida y se verá obligado a vaquear y aquí tenemos una jugada de bronce porque haces un rical ahí donde pueden ver y se va a llevar una doble kill la Oriana es muy bien jugado por parte de la Oriana que aprovecha el error de la Leblanc para llevarse esa kill y aplicar una excelente ulti para llevarse también un doble kill aquí tenemos muy buena ulti por parte del Joshua pero está recibiendo muchísimo daño y cae el Joshua tenemos ahora un dos versus uno vamos a ver si el Chen devuelve debería devolverse y exactamente es lo que hace el Rengard no tenía que haber continuado y vamos a ver si cae Chen es muy tanque pero le es suficiente al Nasus con ese poquito de ayuda que le brindó el Rengard para también llevarse esa muerte vamos a ver intentan hacerle sandwich en este momento al Warwick pero ya se dieron cuenta gracias a la pasiva que tiene el Warwick y no sé que hizo el Warwick y se metió en medio de tres para que sea una muerte y si para el equipo azul ay venía contándole la historia que no se las pude contar ya que hay mucha pero mucha acción en esta partida por lo menos valió la espera de los 30 minutos y aquí tenemos otra incursión en la parte de bot vamos a ver si tenemos un 1 versus 1 parece que si ya llega Chen se incorpora Chen para convertirse en un 2 versus 1 vamos a ver que pasa vamos a ver que sucede Natsu sabe que ya no puede hacer mucho intenta llevarse por lo menos la muerte de el yashuo pero no lo va a conseguir en cambio el rengar que se está peleando poco a poco está consiguiendo una muerte más para su equipo excelente combo entre la e y la q del es real para llevarse la muerte de la oriana y quitarle esa racha que tenía de asesinatos y un poco más de oro para su equipo ya que aunque se ve un poquito amplia la diferencia todavía no es mucha todavía pueden ganar cualquiera de los dos equipos y vuelvo con la historia entonces si llegué a oro tres estaba un poco decepcionado al haber bajado tanto 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 de diamante a oro tres y me con dedicación con dedicación y mucho pero mucho esfuerzo ya ya estoy a un paso de platino uno y regresar a diamante aquí va a caer el guard y quedó muy mal herido le metieron un prender pero no fue suficiente y quedó a un solo golpe muy buena y por parte de el rengari va a ser el final para el yashuo que está casi que peleando dos contra uno por lo general estamos viendo esos enfrentamientos en esta partida tenemos muchos dos versus uno ya sea por parte de un equipo o del otro aquí el rengar está intentando hacer una incursión en la parte de mid vamos a ver si tenemos un tres versus tres y parece que vamos a tener un tres versus tres vamos a ver qué pasa en este duelo muy mala ulti por parte del es real está sufriendo muchísimo daño la oriana por parte de rengar y ahí es donde la ulti debería ser algo de real pero no decide devolverse y la embarra la oriana no tenga por qué haberse devuelto hubiera continuado ya que su equipo siguió derecho y la dejaron sola quedó dos contra uno y este tres versus tres va a ser a favor del equipo rojo y la partida está muy muy buena está muy interesante y aquí tenemos otra muerte es que tenemos muertes por todos lados vamos a ver qué sucede aquí pero la leblanc logra irse fácil fácilmente con su doble salto la partida está muy buena el equipo rojo está remontando la partida de a poquitos despacio ellos dicen no lo de nosotros es nuestro led game y es lo que están haciendo ya estamos en mid lane en mid lane perdón en mid game y se les está volteando están ganando de a poquitos terreno los de el ay discúlpeme ay los de el equipo rojo que ya veían muchas muertes les estaban dando muchísimas muertes a los del equipo azul y ya están aquí de nuevo en la pelea ya como les he dicho esto no se acaba hasta que se acaba vamos a ver que está haciendo tristán acaba de cometer un error guard no tiene ulti no la no tiene ulti si no hubiera la hubieran destrozado la hubieran desaparecido no sé ese salto a que se debió pero fue muy 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 mal salto el guard está parado no sé si tiene lag pero el equipo rojo debería volver a su torre está sufriendo muchísimo pero muchísimo daño mucho pokeo es real utiliza su ulti para intentar dispersar los minions enemigos aquí tenemos al rengar utilizando su ulti para ver que es lo que hace el equipo enemigo a ver si incursiona y aquí acaba de cometer el error pero se logra escapar con su salto aquí llegan asus con todas las dice yo soy nasus y aquí nadie me va a matar y está tanqueando todo el daño y es el primero que cae tanquea todo el daño y están cayendo uno a uno los del equipo rojo vamos a ver señoras y señores y tenemos un y tenemos un triple vamos a ver cuadra kill tenemos una cuadra por parte del atrox muy bien jugado por parte del equipo azul y oriana cae a mano de la torre atrox también cae por la torre pero oriana como que no calculo bien si no tenían por qué haber muerto lo lo dije en un principio el equipo rojo tenían que haber vuelto en ese momento ya que no era muy oh y a lo que se acaba de salvar el chem vamos a ver si cae y efectivamente cae el yashuo y es real tira una excelente ulti estuvo a a nada el chem de morir estuvo a un hit estuvo a un soplo de morir y la partida está interesante ahora el equipo azul con esa cuadra que puede tomar de nuevo la ventaja pero con ese error vuelven y pierden un poquito la ventaja ya que regalan el primer ah no es el segundo dragón que tiene el equipo rojo vamos a ver que sucede aquí está recibiendo muchísimo daño la tristana y de seguro que va a caer no sé que hace la tristana por allá sola vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede y tenemos una desconexión por parte de tristana espero que no les vaya a costar la partida está recibiendo muchísimo daño a el chen y le tiran con todo al chen y nadie ayuda a atrox está atrás no tienen el ADC y Oriana no sé qué estaba haciendo atrás y dejan que la muerte del chen sea en vano porque recibió todo 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 el daño solo el yasho intentó ayudarle y aquí están todos a un golpe a uno aquí estaremos el primero que cae a su golpe le también está a un golpe es real está bajito de vida y no tiene maná para poder escapar y le sale barata esta incursión al equipo rojo ya ya que el equipo podría haberse llevado más muertes y aquí Nasus dice yo tanqueo todo y casi se lleva la muerte del yashuo pero no va a ser suficiente ya que rápidamente retornan retorna la tristana y logra colaborar para que puedan llevarse la muerte del tanque ese tanque Nasus y la partida aún está pareja todavía no hay un claro ganador el Nasus está flameando un poquito ya que lo cogieron entre tres pero también fue error de él estar pushando sin guardia aquí el que se va a lamentar va a ser el Shen pero no sé para dónde intentaba ir el Shen iba a caer es inevitable no hay nadie cerca de su equipo para que lo puedan ayudar pero es que no sé para dónde iba el Shen tenía que haber cogido donde estaba el yashuo a ver si de pronto de pronto lo esperaban espantar el equipo al equipo a rat tenemos 26 minutos de partida aquí tenemos un 1 versus 1 y el cual se va a llevar el es real pero Tristana apoya a su amigo colaborándole con la muerte de el del Israel aquí tenemos un doble por parte de Tristana vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede Shen está baiteando a ver si hace que salga el rengas de su base no creo que vaya a salir y por fin lo hace pero el shin ya no tiene apoyo y es lo mejor que puede hacer antes de que regale más muertes y más oro para el equipo rojo pero sin embargo aquí el nasu hace lo suyo atrapándolo con sus relentes uy aquí la oriana está sufriendo mucho daño pero excelente ulti por parte del real que hace que el trabajo del nasu no sea malo que no se haya perdido ya que tenía dos a muy bajita vida y si se logra salvar uno de ellos pero la el chica aquí tenemos al warwick está haciendo intentando que muy bonito salto por parte de la tristana y le va a ser suficiente para escapar por un ratico porque aquí tenemos un buen uso de las habilidades del real para perseguir a tristana y llevarse esa kill pero vimos ese salto de tristana que quedó justico justico aquí tenemos a joshua superman que intenta abrirse camino contra tres y así va a pagar las consecuencias vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede la partida está todavía muy pero muy tensa muy buena ulti por parte de la Oriana que le causa muchísimo daño al Nasus pero Rengar también hace los suyos de la muerte del Atrax aquí vamos a tener otro dragón por parte del equipo rojo está intentando equilibrar las cosas ya que el equipo azul tiene una leve ventaja de oro pero no está nada pero nada escrito cualquiera de los dos equipos puede ganar el que cometa primero el error es el que va a tomar esa ventaja crucial aunque el equipo azul tiene un poquito más de control de mapa el equipo rojo tiene un combo muy muy bueno esperar a ver qué pasa qué sucede vamos a ver qué pasa aquí tenemos a los cinco del equipo azul y Tristana hace lo suyo saltando pero no logra aplicar bien la última lo que quería era echar a Leblanc para atrás y no lo logra pero por lo menos no le cuesta la vida como la vez pasada en la que se tiró a morir aquí tenemos a Leblanc que cae con la ayuda del Shen perdón aquí tenemos una muy bonita pelea vamos a ver todavía quedan dos dos de lado y lado el atrox se ve afectado y tiene que utilizar su ulti y cae el atrox que se ve ligeramente ligeramente se se me están yendo las palabras lol que op que op este este casteo pero la partida está valiendo muchísimo la pena tenemos un 34 a 32 y tenemos la misma cantidad de oro ahora tenemos al equipo azul que está remontando en oro ya tienen iguales que están iguales vean como avanza el oro tenían 100 de oro solamente a favor y ahora están igualados que partida nos tocan que partida tan buena estamos viviendo aquí en este canal vamos a ver qué sucede no está recibiendo mucho daño también Chen hace lo suyo lo ralentizan mucho pero no va a ser suficiente aquí tenemos un bonito duelo uno contra uno rengar contra yashu pero ya el rengar está más fet que el yashu y por lo contrario vamos a ver si aquí cae la oreana y efectivamente vamos a ver qué pasa en este momento es real también es algo muy bajito de vida aquí tenemos de nuevo al Shen haciendo lo suyo contra el rengar el rengar ya está en raya y vamos a ver qué sucede aquí discúlpenme pero es que estaba aquí mirando una cosa y tenemos esta partida que está muy pero muy igualada el equipo azul ya está remontando en oro poco a poco están haciendo lo suyo y mientras más tiempo pase el equipo azul la va a tener más y más complicada vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa a ver si tenemos un enfrentamiento 5 contra 5 pero parece que no solamente se pokean un poquito se pokean un poco y tenemos el baile de en el que todos quieren aprovechar los errores que cometan los del equipo contrario y aquí tenemos a Warwick que estaba como AFK porque no sé se quedó como parado vamos a ver qué pasa al reinarse hijo de Surti saben que no voy contra no y aquí tenemos a Tristana que nuevamente cae aquí cae el Leblanc cae el Leblanc de nuevo y se acabó el Real estaba en racha y logran llevarse esa muerte el Nasus dice no yo no soy igual de débil al Real pero son tres el Nasus debería de lo reconsiderado ya que eran tres contra él y se acaban de llevar esa muerte estar un poco desprotegidos en este momento los del equipo azul tienen que esperar a que se reincorporen los del equipo rojo que recorpor sus compañeros para que puedan los del daño que tiene la Oriana vieron ese solamente ese esa esa que le mete con la W es suficiente para bajarle esa cantidad de vida Oriana sabe que no podía ya hacer nada y decide devolverse para intentar matar a Leblanc y no lo consigue tenemos una partida muy pero muy pero muy 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 pareja 39 a 39 37 minutos 58 de gol casi que contra 58 también de gol esta pareja esta partida va a estar muy 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 complicada y acaba de abandonar el juego ya su lo tiene complicado ahora el equipo azul aquí está cargando con todo el atrox y muy muy buen jugado el guard que está ahí parado no sé si el atrox no lo vio pero el equipo rojo logra llevarse ese dragón vamos a ver aquí que sucede y el guard tiene como lag ya se pudo mover pero estaba ahí parado y cogieron de nuevo a la tristana muy mal parada el equipo azul la tiene un poco complicada y aquí el atrox está recaleando de muy mala manera y tenemos a leblanc con desconexión también no sé si es que es lag del servidor pero en este momento tenemos un 4 versus 4 y el warwick está corriendo en círculos parece que el server está lag no estoy muy seguro pero parece que está lag tenemos dos desconectados que casualidad casi que al mismo tiempo esperemos de que no vayan a haber más desconexiones y los dos se puedan esperemos a ver qué sucede entre estos dos contrincantes porque los dos tienen hasta una fk y aquí acaba de caer y también vamos a ver si alcanza a caer y efectivamente con la caja l real y tenemos un 4 versus 4 esta partida está de infarto señoras y señores 42 a 42 solo que el equipo rojo ha hecho ha podido conseguir uno que otro objetivo más y esta partida está buenísima valió la pena los 30 minutos de espera para poder iniciar esta partida vamos a ver si el atrox puede defender esta torre pero le va a quedar imposible el chen acude a su ayuda y le van a quitar la pasiva al atrox logra escaparse no pero quieren matarlo quieren muertes pero no vamos a ver qué pasa que es y esta partida está muy interesante y el atrox intenta ayudarlo y ninguno de los 4k es increíble esta partida está muy pero muy buena y que partidas que nos tocan y vean al rengar también está recaleando de muy mala manera el real tira su ulti a ver si logra coger a alguien mal parado y me disculpan que es que me están hablando muchísimo aquí algo como importante pero aquí estamos aquí estamos grabando transmitiendo esta partidaza que tenemos tenemos una partida muy pero muy pero muy igualada 64k de oro y 64k de oro es que es increíble esta partida ahora el equipo rojo tiene que preocuparse por hacer una muerte más para poder quedar 43 a 43 pero es que esta partida está de infarto el que cometa el error es el que va a perder ya que en estos momentos están 4 versus 4 entonces no se puede decir que alguno va a tener alguna ventaja y volvemos con los recals esos recals tan feos que están haciendo por parte de los dos equipos vamos a ver deberían tomar algún objetivo el equipo rojo que está buscando hacer la torre yo creo que no era necesario que utilizar la ulti ahí ya que está bastante tanque y la torre solamente tenía la mitad de la vida si el equipo azul se dio cuenta de esto es donde debería actuar pero no sé qué está haciendo chene uriana por allá tan lejos mientras se está cayendo su campamento su base está cayendo y vamos a tener otra muerte para el equipo rojo y tenemos un 43 a 43 creo que va a ser el fin vamos a ver qué sucede sin embargo yo creo que Oriana y Atrox podrían defender mientras tanto el chen sigue en la parte superior no le importa no es con él este no es el juego de él no le importa perder ya que lo que quiere es hacer un backdoor pero le va a quedar muy complicado cuando tiene un inhibidor de su destrozado por la parte de top empezó el flame por parte de la tristana y como es típico siempre tiene que flamear a alguien y aquí tenemos la ulti por por parte del shen pero creo que era para devolverse para su base no para ayudar precisamente porque iba a caer algunos de sus aliados sin embargo era lo mejor que podría haber hecho desde hace mucho tiempo y tenemos a la oriana que que activa muy bien sus sonias la tristana activa muy mal su r dándole la posibilidad al real de escapar fácilmente y todavía tenemos un 43 a 43 oriana llega con toda la tristana también carga con toda dice ya estamos llenitos vamos a ver ahora si que es lo que es pero el equipo azul no puede salir de su base tienen tres inhibidores abajo lo que tendrían que hacer es esperar a que se recuperaran esos inhibidores ya que se vayan por el lado que se vayan van a ganar los minions recordemos que cuando hay tres inhibidores abajo el los minions el super minion ese grande ya no sale solo uno sino salen dos por cada línea entonces son seis super minions que tienen en contra y muy mal flash y muy mal no sé qué hace por allá la tristana tienen que estar metidos todos los cuatro no hay ventaja numérica para ninguno todos son están cuatro versus cuatro tristana se va rajona y tenemos ahora sí un cuatro contra tres y va a ser muy 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 complicado ya para el equipo azul ya que no tienen ahora si tienen una desventaja numérica tienen sus inhibidores abajo y ya no creen que puedan hacer mucho pero la partida estuvo espectacular estuvo muy pero muy buena esta partida y tenemos un GG por parte del equipo rojo que partida tan interesante tan reñida y tuvimos un excelente una excelente remontada por parte del equipo rojo amigos si quieren hacer parte de estos casteos y de todas las partidas por favor denle like suscríbanse compartan y ya saben agreguen agréguense al grupo del facebook que con mucho gusto ahí serán muy bien aceptados y es donde estaremos subiendo todas las novedades que traeremos espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima